Yep Estamos aquí Resident Evil Village A cagarnos de miedo A ver, a ver que tal No he visto nada, ya sabéis que yo Ni trailers, ni nada Yo, pum, de sorpresa todo Venga, iniciar Nueva partida Normal, normal Ya será difícil A ver como funciona el tipo de guardado A ver si tiene algo que ver Con el biohazard Ya ni me acuerdo, eh La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre Mientras se adentraba corriendo Hacia las profundidades del bosque Al sentir que alguien la miraba Recordó los cuentos que le contaba su madre Y su garganta empezó a secarse Era el señor murciélago Le dio la bienvenida Y se mordió su ala Ten, niña, sacia tu sed Le dijo La niña bebió de su oscura sangre Y sonrió satisfecha Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tornó gélido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido Le hizo un hermoso vestido de la nada Ten, niña, abrígate Le dijo La niña se lo puso Y sonrió feliz Atravesó aguas profundas Con la esperanza De que un barco la llevara de vuelta a casa Pero la atenazó el hambre Y su corazón se tornó pesado Entonces, el rey pez se presentó Y le ofreció una de sus escamas Ten, niña, que aproveche La niña comió Y sonrió feliz de nuevo Más adelante Se adentró en el oscuro corazón del bosque Un corcel de hierro llegó Portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio Mientras la niña cogió Lo que pensó era otro regalo El caballo se enfureció Y llamó a las otras criaturas La niña se atemorizó Cuando un fuerte viento sopló Tras las bestias Entonces surgió una bruja Sombría Pero elegante Bueno Regalos te dimos Y más cogiste Les petó Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada En el espejo Esta es la de El Biohazard, ¿no? No había un cuento más de Trico Solo tienes seis meses La de la tienda Dijo que era tradicional Un cuento local Además A Rose no le importa Porque no lo entiende Por suerte Nos mudamos aquí Para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia Y acuesta a tu hija Haré la cena Oh, el dedito Tranquila, Rose Tu madre no quiere recordar nada Y no la culpo ¿Has dicho algo? Nada Voy a acostarla Y tanto que cagara de miedo Tío Buah Ya pinta Ya pinta ¿Cuál es tu cuarto? Rose Lo que no me ha dejado Es poner El brillo Ya estamos Cielo Muy bien Cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará Que los monstruos Del cuento Te atrapen Nada Vamos para abajo Pobre no La mañana 7 de febrero Todo lo que ha pasado Y pretender que nunca ocurrió No deberíamos enfrentarnos A lo que pasó Para poder vivir Nuestras vidas Con Rose Sin que esas sombras Se cierran Sobre nuestras cabezas Constantemente Es lo menos Que podemos hacer Por ella Sé que Mia Piensa igual No habría perdido Los nervios En un hospital De esa manera Si no le importase El doctor favorito De Rose Por otro lado Manual de combate Y experiencia Con armas No es para allá Si alguien te persigue Pasar página Hombre Ojalá siempre Estemos así de bien Y ya lo deja pasar Ojalá tuviera cámara De verdad Ojalá tuviera una cámara Porque seguro Que os miraríais De risa Porque a ver Es que sustos Me voy a pegar Bueno Quizá en el capítulo De hoy No No se verá Ningún susto ¿Qué coméis? ¿Qué es esto? No sé qué es Yo no sé ¿Está bien? Durmiendo Como Como un bebé Mmm Qué bien huele ¿Qué es? Esas manos Es chorva de legún Una receta local Vaya Todo es autóctono ¿Eh? Vino local también Pero si vas a seguir Enfadado toda la noche Será mejor que no bebas Tienes que dejar De preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido Bueno Al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo ¿Por qué estás tan ¿Qué? Mia Al suelo Mia Muertos los dos Muertos los dos Yo creo que muertos los dos Mia Oh Dios ¿Y Rose no llora? Chris ¿Qué has hecho? Lo siento No ¿Por qué? A Chris le ha pasado algo Muerte tan bien ¿Ves? Hostia ¿No? No Somos Chris ahora ¿No? Venga Muévete Ah no ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia Señor Lleváoslo He dicho que no la toques Ethan No Algo bra Con Mia Supongo No creo que Chris Sea malo ¿No? Depende Depende si cogemos a Ethan O a Chris Hostia puta Doctora Hola señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto La pediatra ¿Qué quiere vernos? Vamos Ten fe ¿Vale? ¿Ya lo hemos hablado? Lo sé Es lo único de lo que hablamos Te lo repito Rose no es lo que me preocupa Entonces ¿Entonces qué pasa? Mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? Nosotros Seethan Tú Y yo No eres capaz Mia ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos Háblame Lo que me extraña Lo que me extraña es que Mira Le han pegado un tiro Tengo que cogerlo No soy ya ni enbotado Mi pequeño manjet ¿Dónde está usted? Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado No estoy enropejada ¿Joder? ¿Qué ha pasado a estos tío? ¿Qué coño ha pasado? Objetivos de la misión Eliminar el objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan Y a Rosemary Winters Algo tenía Mia ¿Ves? Algo había con Mia Transportar a los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos Dos agentes Para transporte Es inútil Acacharme con este Yo estoy derecho Lo que pasa es que estoy jugando De día Me refleja un poco La luz Cuidado con el primer susto Ya verás No puedo correr No puedo correr Te cortas Bueno, soy una puta mierda Hostia Hostia Si esto con la cámara Sería buenísimo Hostia Cuervos Lo trago un lobo Lo que se ve en la carátula Del juego, ¿no? Joder Los cuervos Los cuervos Se han ido a los maos Está Se ha ido aún Sangre A ver, pero Odio no poder ver nada Tío Ahí va Ahí Eso era un hombre Tío Que iba desnudo Vamos a girar Y verás No hay nada En la cuerda, ¿no? En la piedra A ver Solo te dejo mirar este ¿Para qué quieres El bifo tú ahora? Joder Y algún poco no suena la música Fuerte Cuando se viene música La música Hace un montón En un juego Un plátano Un plátano Y baños aquí El otro no sé El otro no sé No es botón O Esos de basura He pegado una peste Me deja acercar más Me deja acercar más Ah, sí No hay nada aquí No, no Una virgen Una virgen Una virgen o algo raro Hostia, tío Intento levantar la pista Pero no, no, no Poca más Hostia Atentos al primer susto Aquí va Segurísimo Y porque saben Que diríamos esto Cuidado Tenemos que correr rápido ¿No? Vamos a quedar aquí Cerrados Hay alguien arriba ¿Eh? Hostia Estaba aquí el zorro ¿Tú qué harías, tío? ¿Te esperas a que...? Mira, abierto esto, ¿no? Un abierto Lo ha roto Lo que pasa es que seguro Que este juego Será como el otro Mucho de sigilo A mí el sigilo Lo lleva un poco mal ¿Eh? ¿Dónde coño estoy? Un pueblo como... Resident Evil 4, ¿no? Es hora de explastar ¿Os acordáis? ¿Eres un toro? Caballo Caballo Vamos a la puerta A ver No hay nadie Todo roto No hay nada aquí Fácil de forzar Pues aquí seguramente Tenemos que volver, ¿no? Bueno, bueno No sé ¡Hostia! He caído rápido, ¿no? De nada Ahora me corre un poco más ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué vivía esto? Algo aquí Es el tractor Es el tractor Que solo Hostia puta Cerra debido a la desaparición del inquilino Está cerrado Está cerrado Seguramente necesitaremos alguna llave Para forzar el cajón Aquí seguramente también Cuchillo Cuchillo Atacar R2 Tiene que haber alguien por aquí Ni tanto Cuidado Cuidado ¿Qué pasa? Este se lo cargan ahora ¿Qué hay ahí fuera? Eh, ¿me escuchas? ¡Eh! ¡Mierda! Mira ¿Qué coño? ¡Joder! ¿Qué es esto, Dios? ¿Un cadáver? ¿Uno? ¿Un uno? ¡Muchos más! Todo el pueblo Sin ojos Sin ojos Ah, no Tiene un tiro, ¿no? Hostia, otro más ¿Qué hay allí? ¿Qué se mueve? ¡Hostia! ¡Suéltame! ¡Hostia! Se arranca los dedos ¡Hombre loco! ¡Buah! Me ha arrancado los dedos ¡Buah! ¡Buah! ¡Hombre loco! 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 me quiero ir a la cabeza pero mierda no no sé si lo teníamos que matar o no porque ahora quizás he gastado balas por nada tu familia ya ya coño no, tampoco tenemos llave ni nada solo dos balas ahora no hay luz ruido químico son los ruidos que puedes crear triángulo arriba las flechas para cambiar de arma los objetos hierba más fluido químico programa chatarra hierba ahora hierba más fluido químico vale, si yo era para curarme un poco de agua y ya está nada, aquí no tenemos que mover por aquí el cuchillo así me gusta la señora el cuchillo más abajo si ponemos como como se hace para eso rápido así abajo son manías visto aquí después me traje algo de esto de cadenas vale buscamos a ver si hay algo más nada más hostia ya se lo llevan una por aquí una por aquí ¿Por qué inventáis si no tengo chatarra? Un pasaje de peste y quita una salida. Si tienen ahora por arriba no puede salir. ¿Ahora qué hago, tío? ¿Dónde voy? ¿Abajo está el anillo? No hay otra salida. Claro, estoy rodeado. Voy a saltar. No quiero disparar porque... ¡Homay! No hay de cristal. Ya está. No hay nada más. O sea que habría algo, yo que sé, una llave o yo que sé. ¿Se acabó? Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A ver qué tengo más. Tengo hierba, ¿no? Vale, cuando está así en rojo es que falta la hierba, ¿no? Estamos en verde aún. Vamos a volver aquí otra vez. No, aquí estaba cerrado, ¿no? Aquí no podemos volver. Hay que ser por aquí siempre. Sí. Sí. Claro, no sé si primero tenemos que ir por aquí. Por allí. Claro, es que quizá me dejo cosas, tío. Sí, claro, tío. Hostia puta Ay tio En este momento estoy en verde Vale, a ver, ahora no sé si tendría que haber ido por allí Corre, es que no, es que no Pues que me dejo cosas y corro, tío Joder Vale Lo primero vamos a gastar a la pistola, ¿no? ¿Qué pasa? Hostia Voy a cegar a los enemigos cercanos No paran de venir ¿Qué pasa? Ok, 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 ok. ¡No, no, no, no! Tío, le equitécio. Coño. Tío, puta, tío. Estoy aquí para escutar. ¿Qué pasa? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Es claro que yo quería saltar con la cruz. No, no, aquí no. Tío, ¿por qué es esto, tío? ¡Mierda! No, 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 no. ¡Uy, de! No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! Puta. voy a correr grande no haría nada muerto es que tenía que ser aquí pues los tibes que he gastado balas es que he gastado dos balas de escopeta para nada ya ah 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 me salen por alguna cosa que hambre ah 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 me faltó dos de polvo no En la vida y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso Peligroso ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú El padre de la niña ¿Niña? Espere, habla de Rose, está aquí Rose, Rose Está en peligro Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio ¡Ya vienen! No, espere ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana Pronto volverán ¿Rose está aquí? ¿Y eso te aguarda? ¿O qué? ¿Cómo va? Fácil de forzar, sí No, si no, ya me saldría Un que objeto o algo, ¿no? Aquí no hay nada más A ver, espera, a ver Por aquí atrás Vale Vale Pero sí me falta algo Mira, no canzúa Joder, ya me dejaba algo, tío Ah, no Las ganzúas que se tiene que De esto, supongo Vaya Voy a poner la ganzúa porque tengo Después que abrirla con una ganzúa No sé, supongo, tío Yo no encuentro nada más Oh, grandes lycans Monstruos lupinos de las leyendas Rezo porque devuelven nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Nada Bueno, miro por si acaso Ah, ahí está cerrado Vale 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 Creo que es que volver atrás Mira aquí Coberta mecánica Bueno, me sale así pero no puede volver Ofrecimos estas cavas protectores Para proteger a esta aldea y sus habitantes Quienquiera que la rompa Sufrirá la ira de la madre Miranda Que ironía Que ironía Aquí es la ira largo Supongo que lleva al castillo Supongo que lleva al castillo Mira, el libro de la doncella Joder, que difícil Joder, que difícil Cuando el desastre se cierna sobre la aldea Busca los relieves Uno está a cargo de la iglesia El otro lo tiene Luisa Ionescu Mira, para guardar Vale Vale, se guarda sin Sin cintas Y sin nada Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí Porque no puedo más hoy Y nada Os espero En el próximo episodio Venga Hasta luego Adiós Venga